Adelantamiento en doble línea, exceso de velocidad y conducción en estado de embriaguez son algunas de las circunstancias que originan accidentes, algunos con consecuencias lamentales. En lo que respecta a Norte de Santander y según datos manejados por la Dirección Departamental de Tránsito y Transporte, se han registrado 32 siniestros con al menos seis personas lesionadas y una muerta en vía terciaria. Este dato muestra una reducción en los hechos violentos en las vías frente a años anteriores. Otros casos que se han presentado han dejado solo daños materiales en los que conductores e implicados deciden llegar a acuerdos de solución.